Esta semana estamos un poquito atrasados con las rutas, ya que estamos prestando servicio con una volqueta y obviamente pues no nos rinde lo mismo, debido a que el camión estamos haciéndole unos arreglos y esto nos atrasa un poco las rutas. Lo que queremos con esto es que las veredas que están pendientes por las rutas inmediatas nos tengan mucha paciencia, comprensión, que no saquemos las basuras. Por ejemplo, el día de hoy del quemadero no saquemos las basuras, estamos atrasados bastante, entonces vamos a procurar a que estemos informándoles muy continuamente por dónde vamos pasando para que saquemos las basuras y no tengamos el problema de que pongamos las basuras frente a las casas y los perros ocasionen los daños que ya todos sabemos. Entonces de antemano le agradecemos toda la comprensión que puedan tener para con nosotros y tengan la primera seguridad que vamos a estar recluyendo las basuras esta semana común y corriente, simplemente que un poquito atrasaditas las rutas.